Faltan seis meses, esto apenas comienza y les voy a ganar. No tengo la menor duda, hay que ver lo que ha pasado en muchas otras elecciones. Samuel García empezó en Nuevo León con ocho puntos y ganó. Enrique Alfaro en su primera elección empezó con doce y estuvo a punto de ganar. Estas cosas se dan hasta que suceden. Y seis meses es muchísimo tiempo. Los sorprendidos van a ser los otros cuando vean que los dejamos muy atrás. El precandidato único de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky, afirma que la apuesta de su partido es ganar el gobierno de la capital en 2024, por lo que dejen claro que nunca va a declinar y coincide con los demás aspirantes, al asegurar que es una contienda entre dos. Pero a cota será entre él y Morena, pues augura que el precandidato de la alianza PAN, PRI y PRD tiene otros problemas que atender. Y sabemos lo que ha hecho Morena, lo que ha pasado con Morena en esta ciudad, en este país. Sabemos en esta ciudad cómo se manejó la pandemia. Sabemos que en esta ciudad se les cayó la línea 12 del metro, que la línea 1 estuvieron nueve estaciones paradas, 15 meses, que ya cerraron otra parte, que están a nada y lo deben de hacer, cerrar la línea 9 porque es un peligro, sobre todo a la altura de Pantitlán, todos los días. En esta ciudad estamos, Omar, no a años, estamos a días de que se nos acabe el agua, que tengamos un problema seriesísimo de agua y eso ha sido por la falta de gobierno de tiempo atrás en muchos sentidos. Pero estos cinco años que han sido pésimos y Clara representa la continuidad de esa mala gobernanza, de ese gobierno que se volvió obsequioso con el presidente, que se volvió una regencia en lugar del orgullo que representa ser la jefatura de gobierno, que se enfrenta y se confronta cuando es necesario con el poder federal. En entrevista con El Universal, el diputado federal con licencia definitiva comenta que está seguro que la gente está buscando una alternativa entre los que ya demostraron que no son opción y los otros que mostraron que son una cosa peor. Estoy convencido que la Ciudad de México es una ciudad maravillosa. Es una ciudad grande, plural, contradictoria. Es una ciudad igual de mercados públicos que de grandes centros de espectáculo. Es una ciudad de los mejores puestos de comida en la calle que de los mejores restaurantes. Es una ciudad histórica, pero además de su historia, es una ciudad de centenials y millennials haciendo y creando su propia cultura y sus propias historias. Es una ciudad fantástica, pero es una ciudad oscurecida. Es una ciudad en donde salir a la calle hoy representa un peligro casi para cualquier persona y así lo sentimos. Ocho de cada diez mujeres se sienten con miedo cuando están solas en las calles. Siete de cada diez papás nos sentimos preocupados si nuestros hijos o hijas están en la calle. Es una ciudad que está en vilo si no resuelve su tema de agua. Lo tenemos que hacer a fondo. Es una ciudad en donde transportarte para llegar a trabajar todos los días para una parte importante de los habitantes significa tomarse en promedio más de una hora para llegar a tu trabajo y con un enorme cúmulo de incomodidades. Es una ciudad donde una joven o un joven no tiene aspiraciones a que su primer trabajo pueda ser con un ingreso que le permita llevar una vida con la mínima dignidad. Es una ciudad en donde dejamos de ofrecerle una vivienda a un joven o a una joven que quiera vivir aquí. Es una ciudad donde el aire que respiramos cada día está más cochino. Por eso, pues esta ciudad merece más y esta ciudad puede ser una cosa mucho mejor para todas y para todos. Sobre Clara Brugada señala que los resultados de la precandidata de Morena a la jefatura de gobierno en Iztapalapa no fueron buenos, por lo que no puede aspirar ahora a gobernar la ciudad. Si tú en Iztapalapa en nueve años no lograste que la gente pudiera vivir realmente mejor, pues cómo esperas gobernar una ciudad que es cuantísimo más compleja que Iztapalapa, que tiene muchísimas otras realidades. Las cartas credenciales de Clara Brugada son reprobatorias para aspirar a gobernar esta ciudad que es tan grande y tan compleja. Sobre el precandidato de Va por la Ciudad de México, el panista Santiago Taboada indica que ya tiene suficientes problemas que atender. Creo que él tiene suficientes problemas que tendrá que atender y a los que se tendrá que dedicar. Y pues en eso va a estar él. Chertoarivsky presume su libro titulado Una ciudad mejor que esta, en donde expone 12 rutas para poner a la capital en movimiento y propone hacer mejoras al metro, movilidad, economía, agua y mujeres. Estoy convencido que soy la persona que tiene la experiencia, que sabe lo que se tiene que hacer y que sabe cómo hacerlo. Acabo de presentar este libro en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Una ciudad mejor que esta. Y hay 12 temas que se tocan, que son los que más le duelen a la ciudad. Están diagnosticados, pero no solo ello, se marca la ruta de lo que se tiene que hacer, de cómo se tiene que hacer y de lo que esta ciudad necesita. Hay un capítulo de agua, un capítulo de movilidad, un capítulo del metro, un capítulo de mujeres, qué tenemos que hacer para reducir la violencia contra las mujeres y cómo construir un sistema de cuidados para que puedan participar de manera efectiva en la economía de esta ciudad. Hay un capítulo de economía como tal y cómo volvemos a hacer que esta ciudad crezca. Hoy no está creciendo ni generando los empleos que necesitamos. Cómo le vamos a hacer para que sea una ciudad más igual. Aquí está lo que voy a hacer, lo pongo en blanco y negro y le digo a la gente, pues echémosle un ojo a lo que esta ciudad necesita y cómo se pueden resolver esos problemas. Es enfático en que la ciudad merece una verdadera alternativa, por lo que necesitan hablarle a la gente para decirle y explicarle cómo se puede construir una mejor ciudad. Me estoy convencido que no hay nadie de los que esté compitiendo en este momento que tiene más experiencia que yo y que sabe con mayor claridad lo que se tiene que hacer y cómo hacerlo. Adicional a ello, yo no tengo nada que ocultar, yo no tengo ningún negocio inmobiliario ilegal. Yo lo que he hecho es dar resultados en cada espacio que he participado y creo que eso es lo que habla por mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!